Las caparot son un medio para que la persona tome conciencia Y se sienta motivada a arrepentirse y suplicar a Dios por misericordia Algunos realizan esta costumbre el día anterior a Yom Kippur El rito consiste en sostener un ave con la mano y resistar un texto determinado El ave es girada por encima de la cabeza de la persona tres veces Preferiblemente el ave debe ser blanca pues simboliza la purificación Algunos entregan las aves a los pobres Otros realizan esta misma costumbre pero con dinero Destinándolo a fines caritativos Antes de ingresar a la sinagoga los padres bendicen a sus hijos Deseándoles que los deseos de sus corazones Estén orientados al estudio de la Torah y al cumplimiento de los preceptos Además los bendicen con la tradicional bendición de los sacerdotes al pueblo de Israel Y les desean que sean inscritos y sellados para una buena y larga vida Nuestros sabios instauraron que los hijos recuerden las almas de sus padres fallecidos Y también se comprometan a hacer donaciones en su memoria Pues constituye un mérito para sus almas Este breve servicio de recordación tiene lugar luego de la lectura de la Torah Y antes de devolver los rollos al arca sagrada Esta plegaria tiene un significado mayor en Yom Kippur Pues la verdadera esencia de este día Es la procura de misericordia, perdón y expiación Tan necesarios para las personas fallecidas como para las vivas Zene ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!